Hola a todos, bienvenidos al programa acerca de la caja de herramientas del programa RAW Studio. El programa RAW Studio es un programa de revelado de fotografías en formato RAW y también puede trabajar en fotografías formato JPG u otros formatos. Bien, la caja de herramientas es la zona esta que está aquí delimitada en la parte izquierda de la pantalla y para ver sus características vamos a abrir una foto, por ejemplo esta, esta foto para poder verla mejor cerramos la caja de iconos de esto, esta zona donde se ven todas las fotografías con el control y vamos aquí con el control y se aparece y desaparece la caja de iconos y nos permite ver la fotografía mayor tamaño y al mismo tiempo nos permitirá ver mejor todos los elementos de la caja de herramientas. Pues bien, para abrir la caja, para ver lo que tiene en ella, vemos que hay una pestaña que es abrir, esta pestaña podemos abrir fotos etiquetadas con una determinada etiqueta o bien haber directorios, en los directorios podemos abrir un directorio en concreto como por ejemplo aquí, este que es el que tenemos nosotros abierto, aquí elegiríamos qué directorio queremos abrir y podemos decir que habrá con apertura recursiva. esto si marcamos la apertura recursiva, lo que nos hace por ejemplo, si yo tengo aquí, elijo este escritorio, por ejemplo, todo lo que haya aquí en estos otros subdirectorios se me abrirá, si tengo marcada apertura recursiva y le doy aquí a este, a mi directorio de usuario se me abrirán las fotos de todos los otros subdirectorios que haya dentro de mi directorio de usuario, por lo tanto, mi recomendación es que apertura recursiva no la, no la marquemos. Bien, la segunda pestaña es la pestaña lotes, esto quiere decir que nosotros podemos trabajar las fotografías, y entonces en vez de guardarla inmediatamente, le daríamos a la tecla insert o bien, yendo aquí, le pondríamos a la, añadir a la cola de lotes, entonces esto, en el momento en que le dijéramos iniciar, que ahora está en gris porque no hay ninguna en la cola de lotes, en el momento en que le digamos iniciar, se iniciaría el trabajo de revelado o de pasarlo al formato jpg o el que hubiéramos escogido, de todas las fotos que estén dentro de la cola. Esto va bien porque, quieras que no, en revelar la foto podemos pasar nosotros a la foto siguiente, enviar esto a la cola de lotes y ir trabajando. Cuando hayamos dejado de trabajar, por ejemplo, nos vamos a comer o vamos a dar una vuelta, le damos a que vaya haciendo todo lo que tiene en la cola de lotes y entonces el ordenador lo va haciendo y no nos interfiere en el trabajo. Es muy importante aquí fijarnos en cuál es el directorio que tenemos elegido para que vayan a parar las fotos. En este caso, si os recordáis, nosotros hemos abierto uno dentro del usuario en el escritorio que se llamaba ejemplos row y aquí tenemos otro elegido. Por eso, cuando trabajamos con lotes, es muy importante ir a buscar el que realmente tenemos. Vamos a imágenes, aquí, escritorio y ejemplos row. Le damos a abrir y ya nos queda aquí puesto. Ahora, todo lo que vayamos haciendo en el programa de lotes puede ir aquí, a ejemplos row. Otro punto importante es cómo se trabaja la plantilla de los nombres de archivo. Le damos aquí y vemos lo que quiere decir cada una de las abreviaturas. En este caso, el tanto por 100F es el nombre de archivo original y el tanto por 2C, tanto por 102C, es un contador incremental. Esto es bueno porque si hacemos varias versiones de una foto, nos va guardando todas ellas, cada una con un número diferente. La primera sería con la versión 1, la segunda versión 2, la tercera versión 3. Y esto puede ser muy interesante. Aquí podemos elegir cuál es el formato de salida que queremos, que lo podríamos subir a Facebook, guardarlo como TIF, guardar como JPG, subir a Picasa, subir a Flickr o guardarlo como PNG. Entonces, esto ya va al gusto de cada cual. Aquí también ponemos cuáles son los ajustes de la salida en JPG. Yo lo tengo puesto en un formato de calidad 100. Si queremos que copie los datos EXIF en el archivo de salida o no. Y el color de espacio que utilizamos para guardar esta foto. Normalmente suele ser el estándar RGB, pero lo puede hacer en Adobe, en Profoto y estándar RGB. Lo normal es hacerlo con RGB. También tenemos exportar dimensiones a una escala constante a 100% o bien darle una anchura constante. Lo podemos hacer a la anchura determinada que le pusiéramos y entonces ajustaría la altura en cada foto. Hacerlo de altura constante. Esto puede ser interesante en trabajos profesionales que requieran unas determinadas medidas. O al tamaño máximo de la foto. También lo ponemos a escala constante y a escala 100%. Si quisiéramos, podríamos hacerlo a escala 50% o como quisiéramos. Y bien, entonces iríamos ya a la tercera etiqueta que sería la etiqueta o la pestaña de herramientas. Bueno, la pestaña de herramientas es la pestaña que lleva todas las herramientas que nosotros necesitaremos para llevar a cabo el revelado de nuestras fotos RAW y transformarlas a fotografías en formato JPG que puedan ser leídos por todos los programas. Lo primero que nos encontramos es la descripción de la cámara con la que se ha tomado la foto. Podemos tener varias cámaras o seleccionar un perfil y añadir un perfil, que sería añadir un perfil de cámara. Bueno, siguiendo con ello, vamos aquí a cerrarlo todo, nos encontramos primero arriba con tres pestañas. Esas tres pestañas podrían ser tres diferentes tomas o tres diferentes estados de nuestro revelado. Podríamos hacer tres revelados diferentes. Ya veis que las pestañas tienen cada una su propio menú. Entonces, dentro de este menú hay varios apartados. Uno de ellos es el apartado básico. Pero vamos a iniciar por abajo. Abajo tenemos aquí la distancia focal, velocidad, diafragma, sensibilidad, con que se ha tomado la fotografía y el ancho y alto de las fotos. Y aquí tenemos un histograma. El histograma es un histograma normal, sencillo. Si desplazamos el cursor por la imagen, vemos que aquí se nos van dibujando tres rayas verticales que nos indican la cantidad de azul, verde y rojo que tenemos. Y podemos observar que tiene unos puntos de color a la derecha y a la izquierda en la parte superior. Esto es lo que quiere decir que aquí, por ejemplo, tenemos el color rojo que está sobreexpuesto. Hay píxeles de color rojo que tienen sobreexposición. En cambio, hay subexposición en píxeles de color rojo. Muy poco, porque veis que ya el rojo está más difuminado. En píxeles en el color verde y en el color azul. Hay subexposición. Entonces, continuamos mirando y aquí en el apartado de herramientas básicas tenemos casi lo que es el corazón del programa. Como veis, aquí tenemos la exposición. La exposición le podemos dar moviendo al deslizante con el botón izquierdo del ratón. Lo podemos mover colocando el cursor encima y dándole a la rueda. Y para volver al estadio inicial, lo ponemos aquí y vemos que se pone el reset. ¿Veis? Expose, el reset y vuelve a su punto inicial. Una cosa que es interesante aquí es, por ejemplo, que vamos a darle a ver la máscara de exposición y como veis ya nos salen aquí en rojo lo que está sobreexpuesto y en azul lo que está subexpuesto. Entonces, esto nos podría servir para ayudar mucho en el momento de ir buscando un equilibrio de luz en la foto. Yo normalmente acostumbro a empezar por aquí y a partir de este momento pues ya voy dando los diferentes tratamientos. Sigo así, quito la máscara de exposición y ahora a partir de aquí ya doy los valores que me gustan. El segundo deslizante es el de la saturación. Es decir, podemos saturar el color o podemos desaturarlo con lo que conseguimos una foto en blanco y negro. Lo iniciamos. El tono, el tono nos recorre toda la escala de, o todo el círculo de color. Se debe mover muy poco porque vamos a ver aquí, nos vamos yendo hacia el verde o le vamos dando un ligero tinte yendo hacia el magenta. Si lo movemos más, lo que podemos hacer es llegar a crear un cast o un dominante de color muy fuerte en todo él. Le podemos llegar a cambiar el color. Vamos aquí, volvemos a Reset. El contraste nos da un mayor o menor contraste de la imagen. La temperatura, la temperatura más cálida, la temperatura más fría. Y el tinte, el tinte pues, como veis nos da un tinte que va variando hacia un color azul o un color amarillento. En los ajustes, tanto de tinte como de tono, han de ser unos ajustes muy ligeros porque nos pueden crear un falso color muy grande en la imagen. Tenemos las otras herramientas, como son el Sharp, que quiere decir enfocar. Esta herramienta trabaja bastante bien, produce un enfoque que no es desagradable a la vista. La otra es el quitar el ruido de noise y el color de noise, que es quitar el ruido de color. El siguiente grupo es el mezclador de canales, que aunque esté en inglés, pues bueno, es fácil de recordar, que es lo que quiere decir en castellano. Con lo cual modificamos todo lo que es el rojo, el azul, el verde o el azul. Podéis ver aquí, modificamos todos los colores de la fotografía. Este programa no tiene la posibilidad de trabajar por zonas. El siguiente es la corrección de lente. La corrección de lente detecta la corrección, la corrección, la lente que tiene puesta. Y podemos, con esto, edit lens, le podemos ir buscando las diferentes lentes que tiene en la librería de lentes. El primer deslizante nos marca o nos corrige la corrección cromática en rojo. El segundo, la corrección, la aberración cromática en azul. Y el tercero nos sirve para eliminar la viñeta o bien para crear nosotros al mismo tiempo un efecto de viñeteado. Nos puede, según si lo movemos hacia un lado, nos dará un viñeteado en oscuro o en claro. Aquí, nos ha aclareado esto de aquí. Vamos a volverlo a su punto. Ese tarda un poco en responder el tema del viñeteado. Lo siguiente que pedíamos sería el apartado de la curva. La curva es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí podemos crear tantas curvas como queramos. Y con el botón derecho del ratón podemos abrir una curva guardada, guardar la curva que estamos utilizando con el nombre que le demos. Y por ejemplo, si yo modifico una curva y no me gusta el resultado, como veis aquí, puedo venir, pico dentro de la zona de la curva y le digo restablecer curva. Y vuelve a su inicio. Veis aquí nos pone, que casi no se ve, cuál es la combinación del mouse. El mouse con la izquierda le añade un nuevo punto. Con mayúscula e izquierdo borra el punto. Y si le damos con el botón derecho del ratón, lo que nos hace es abrir este menú con el que podemos trabajar las curvas. Es muy interesante porque según qué curvas nos pueden ayudar mucho al principio de la foto. Sobre todo, por ejemplo, para eliminar o quitar un poco, recuperar las altas luces. Entonces podríamos crear una curva de recuperación de altas luces. Entonces una curva de este tipo nos iría bien porque nos bajarían las altas luces. Y esto lo podríamos guardar y en el momento que tenemos una foto quemada o ligeramente quemada, le podríamos dar un mejor aspecto. Bien, volvemos. Aquí, restablecer curva. La otra opción que hay es la de autoajustar finales de curva, pero no sé por qué a mí no me funciona demasiado. Tenemos aquí las transformaciones, que en estas transformaciones podemos invertir. Hacer un espejeado en sentido horizontal, en sentido vertical. Cambiamos. Esto. Giramos a la izquierda y giramos a la derecha. Y por fin tenemos el histograma, que es lo que hemos visto anteriormente. Pues bueno, no os he comentado de que aquí tenemos unos pequeños números en que nos indican la cantidad de rojo, verde y azul del punto en que se encuentre nuestro cursor. También podemos ver eso, para una mayor información, podemos ver la zona que se encuentra el cursor en el histograma, que nos da tres líneas del nivel de los tres colores. Y en la curva podemos ver el punto de luz en que se encuentra, es decir, por ejemplo, esto, se encontraría un nivel de mucha luz. Esta sombra sería donde ya empiezan las altas sombras. ¿Veis? O sea, esta sombra estaría por aquí. Y esto estaría, pues ya prácticamente sería casi negro. Y aquí, pues sería una zona muy blanca. ¿Veis? Las líneas que nos marcan la posición de los diferentes puntos. Pues bien, esto es lo que tiene el menú herramientas. Espero que os haya sido interesante. Piso, muchas gracias por ver los tutoriales y hasta pronto.